¡Vamos! 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 Ya vamos, compañeros. Sé que hay mucha interrogante, pero para allá vamos. Vamos comenzando. Seguidamente, esta situación de hoy es alarmante y quien quiera la base del magisterio debe darle respuesta al comando integral. Vamos a hacer todas las acciones y nos vamos a ir por los municipios, primero que nada. Cada realidad es un municipio distinto a otro. Y muchas veces, que hasta por pasaje, ni siquiera vienen a Maracay. Lo más que llegan es a las plazas del pueblo donde trabajan. Por eso, nos estamos decretando en el día de hoy una actividad de emergencia que nos vamos a trabajar a partir de mañana con un cronograma en los 18 municipios. Número dos. Los que han pedido hora cero, los que han pedido para la realización de actividades, les voy a responder en nombre del comando. Ya estamos en hora cero desde el día nueve. No vamos a clases, no estamos trabajando y no vamos a recibir a los alumnos de manera presencial. Esa es la hora cero que tenemos. Ya está decretada. No estamos asistiendo a nuestras labores y no hay todavía ningún docente votado que no sea Leonardo Alvarado. Fue el odio que votaron. El resto de los colegas se mantienen en pie de lucha. El resto de los colegas siguen en la calle. Ahora bien, compañeros, la lucha, la lucha no es que uno trabaje y otro no. El comité de conflicto, los colectivos docentes son autónomos y hay que también tener cuidado con el trato con los representantes. Los representantes son nuestros aliados desde el día nueve. Pero entiendan que hay ocho semanas, cuatro de mayo y cuatro de junio. Ocho semanas tenemos que hablar con los representantes. Si es necesario flexibilizar en algunos casos el docente en ese comité de conflicto y en ese colectivo lo puede hacer. Y es tan malo porque si esto no termina en los próximos días tampoco vamos a iniciar del 16 de septiembre al duelo de la cola. El yoli.